Oh, su amor es amor, su amor de la vida ha llegado Mi gracia, por tanto amor y tanto amor He enamorado y me he enamorado Que feliz estoy Todo, todo, todo y a todo olvidado A todo el pasado Ya me dicen que adiós Señoras y señores, el compositor de esta hermosa melodía se llama Jaime Aguilar Y esta noche está aquí con nosotros Un fuerte aplauso para él, por favor Un fuerte aplauso para él, por favor, su amor de la vida ha llegado Mi gracia, por tanto amor y tanto amor Yo he enamorado y me he enamorado Que feliz estoy Ya me dicen que adiós 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 Así que adiós Y ya me dicen que adiós